Un reconocimiento al empoderamiento y a la labor realizada manifestó la presidenta regional del PPD en Los Lagos hacia la actual consejera regional Valentina Álvarez, a quien elogió por representar a las mujeres dentro del mundo político en el Consejo Regional de Los Lagos. La dirigente regional del partido político, Paulina Muñoz, destacó el trabajo que ha desarrollado la consejera regional Valentina Álvarez, principalmente por representar a todas las mujeres de trabajo del país y de esta región. Hoy día es importante evidenciar que son pocas las mujeres las postulantes a candidatas a consejeras regionales. Cerca de 13 mujeres son las que se están postulando de una papeleta donde encontramos 73 personas. Yo creo que Valentina Álvarez, consejera regional actualmente, ha jugado un rol muy importante. Ella creo que comenzó de menos a más en su perfil político. Hoy día es muy querida también por la ciudadanía y en ese sentido la labor que ha tenido en el Consejo Regional para tocar distintas áreas, desde el agua potable rural, desde la pavimentación, desde la preocupación de los espacios públicos sobre todo, ha dejado una huella y una huella yo creo que todas quienes somos mujeres podemos también en alguna medida ir mejorando, ir proponiendo y siendo agentes de cambios con un tinte distinto desde el Consejo Regional. La candidata a Core por los Lagos, Paulina Muñoz, dijo desconocer cuáles fueron los motivos del porqué. En esta ocasión, Valentina Álvarez quedó fuera de la postulación a dicho cargo, que al parecer no habría sido de decisión personal. Es lamentable sí que no haya podido ir a la reelección, desconozco a cabalidad cuáles fueron los motivos, pero por lo que ha expresado ella en prensa la bajaron de una lista en que ella estaba participando. Pero creo que tiene todas las ganas, creo que tiene todas las herramientas para poder seguir adelante, si quiere aún estar incorporada en lo que es la política e incorporada más que nada en el territorio resolviendo las necesidades de los y las vecinas. Paulina Muñoz quiere seguir demostrando empoderamiento de mujeres en decisiones que son vinculantes para toda la sociedad dentro del mundo político y desarrollo económico social, siendo en este contexto que busca llegar a obtener un cupo en el Consejo Regional de los Lagos.